La Diputación va a destinar a este convenio 60.000 euros que tiene un único objetivo, que no es otro que apoyar a empresas que hoy están funcionando, que permita mantener el empleo que hoy existe y si es posible la creación de más empleo en torno a este sector. Ese es el único objetivo de la Diputación en este momento, además de apoyar a los ayuntamientos, porque el empleo es la única y la auténtica base de la recuperación económica y es fundamental para familias que lo están pasando especialmente mal y empresarios que lo están pasando también especialmente mal. Por eso hay que estar junto a ellos, junto a los empresarios que son, no lo olvidemos, quienes crean empleo. En una provincia como Jaén, las pequeñas y medianas empresas son fundamentales en nuestro tejido empresarial. En el tejido industrial de la provincia de Jaén, la industria del mueble ha sido un referente de los pocos referentes industriales que teníamos, que se está viendo muy deteriorado. Las repasábamos precisamente para conocer un poco la situación en este año 2013 y hablamos de que se ha perdido en los últimos tres, cuatro años casi un centenar de empresas en la provincia. Y como hemos comentado en ocasiones, evidentemente es muy necesario ayudar al emprendedor a la buena idea, a la iniciativa empresarial, pero también hay que hacer proyectos que vayan encaminados a mantener esa estructura que teníamos. Una empresa de la madera, bueno, pues montarla por término medio puede estar sin ida, sin muchos alardes, con una inversión de entre millón y medio y dos millones de euros. Y esa infraestructura industrial, lógicamente hay que actuar sobre ella para que no se siga perdiendo. Y este proyecto que hemos presentado yo creo que puede ser muy interesante porque va a actuar sobre donde dicen los especialistas debemos de actuar, que es en el analizar en profundidad el producto que se tiene porque se piensa que el producto que se está fabricando hay que reinventarlo. Tenemos que reinventar ese producto del mueble, ese producto de la madera y darle pauta a las empresas para que puedan continuar en su lucha.